Y hay algo que Nurka Marcos nunca había comentado y es el hecho de que su ex marido, Juan Osorio, le truncó la carrera. ¡Qué fuerte! Nurka Marcos asegura que si a alguien le debe no haber protagonizado una telenovela ni haber crecido televisivamente, es nada menos que a Juan Osorio y lo señala de haber obstaculizado y saboteado su carrera como actriz. Estas son sus explosivas declaraciones. No, yo no desmiento nada. Lo que yo digo siempre es verdad. No, yo lo que dije fue que él nunca permitió que yo hiciera novelas. Perdón, cuando me tocó mi época me acuerdo, me acuerdo que Ernesto Alonso le dijo, Juanito, dame a tu mujer que ya es hora de que haga. ¿Se acuerdan aquella telenovela que hizo Yadira Carrillo que iba a hacer una trilogía y fueron dos? Sí. Esa se la propuso antes de que eligiera Yadira. Se la propuso el señor telenovela que en su espíritu esté con nosotros y sabe que yo no miento. Le dijo a Juan, le dijo, dame a tu mujer que ya es hora de que la convirtamos en una protagonista. Y Juan le dijo, no, jefe, ¿cómo? Pues es mi mujer, yo la quiero hacer protagonista, pero no es cierto, no me hizo nada. Como se sabe, la cubana mantiene un distanciamiento del productor y padre de su hijo Emilio desde que éste participó en un reality show. La intérprete regresó a la música luego de 15 años con su nuevo sencillo Pitbull. Estoy muy contenta, muy divertida, muy orgullosa. ¿Estás de acuerdo que junto con la vejez viene la degradecia y viene pues la desaparición de cualquier persona? A mí me pasa al revés, mientras más vieja, más famosa y mejor todo. Aprendí a frasear, no sabía yo frasear así cuando estaba de guarrón que tengo eso de ahí y luego soy salsera, ¿verdad? Y entonces este Neiko me enseñó a frasear para poder hacer Pitbull, me divertí mucho haciéndolo y ya que aprendí algo pues hay que explotarlo. Para rematar, felicitó a su hija Romina Marcos por su decisión de abrir una cuenta de OnlyFans. Está muy bien, tomó su decisión porque es adulto y responsable. Yo me enteré y dije, ¡guau! ¡Ay, qué perra amiga! Yo me enteré después. Para Ventaneando con información de Italia Herrera. La amo. Pues, ¿qué va a decir Neurka? Ni modo que le diga, ¿cómo Romina haciendo como es Neurka? Pero hay muchos padres que se pueden escandalizar. No, de todas maneras, todo Neurka. Porque tienes que enseñar de más. Oye. Pues OnlyFans no es nomás así. Pero si Neurka les enseña a ustedes así, con cualquier pretexto, las boobies. Pero, volviendo a lo de la novela que quería Ernesto Alonso que hiciera, obviamente que Neurka como personaje y Yadira Carrillo como personaje son diametralmente opuestas. Porque el personaje no sé qué novela eran, ¿tú sabes? No, está justo en la boca de eso, ¿verdad? Pero Yadira pues es una actriz, o sea, las dos hermosas. Pero Yadira es una actriz así como... Son perfiles muy distintos. Pero si el señor telenovela había pensado en Neurka, quiere decir que Neurka daba el ancho para ese personaje. Pues qué mal de Juan, ¿eh? Y ahí pues buscó quién más pudiera ser. Qué mal, porque si la hubiera destapado hacia arriba como actriz de telenovelas, yo hubiera sido más famosa Neurka. Es histriónica. Es histriónica, pero creo que también ella entendió por dónde tenía que seguir caminando y a la fecha lo hace muy bien. Encuentra trabajo, no dice que no a muchas situaciones. O sea, a veces te sorprende, dices, no, yo no lo haría, pero ella es capaz de todo, ¿de acuerdo? Sí, ningún problema. Ella es una gran persona, a mí me cae muy bien. Cuando ha venido aquí es muy divertido. Es lo máximo. Una cosa que siempre he dicho es que ella, cuando está frente a la cámara, es una. Y ya como Neurka, la persona es... Es dos rayitas menos, pero también es muy intensa. Sí, sí, sí. Porque así es su personalidad. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando. ¡Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a contanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.